Continuamos con la pintura de Stitch, fondo azul, ultramar, azul, índigo, amarillo. Primero relleno de color, luego hago veladuras y detalles. Hay muchos personajes y el libro es lo más importante con el letrero de ¡Estoy perdido! Y así me quedó. ¡Tarán! A mí me encantó, bueno, porque yo soy su madre. Vean esos detalles a la lejanía, las sombras y las luces y ya nada más me queda entregarla.